Música Mira yo así lo rimo, cuando escucho a este organizador yo me deprimo No es por Cristina, es por un ser divino, es cristiano porque es fanático de Cristian Espino Pero no del nitro porque entero chanta, yo vengo rasqueando la verdad te juro me subo a la comarca Es lo que estanca, los raperos, reggaetoneros falsos como tú hoy día no suben a mi arca Como dice un argentino con agalla, por favor cálmense con él a batalla Yo tiro freestyle, este MC no talla, solo da la talla, no ensaya, con rima buena que suena así, así es playa No, así es es playa, saben que yo soy el mejor rapero y no quiero más batalla Lo que quiero es que ver el falso se calla y tomarme un melón con vino en la playa Un melón con vino, vengo con los divinos, me amotino, lucino, que paso soy cristiano pero te asesino Puro chico, yo siempre soy sincero, son batalla o no, vos no eres rapero, con suerte eres reggaetonero Pero hermano, si recién habíamos dicho que nos pondríamos a cristaliar Y de verdad no puedo entender tu forma de pensar, este weón se pone a batallar Quiere decir, argentino, mira, hace mucho más que organizar Sí, tranquilo, mi compás, yo tengo latitud, mira como este flow crece en plenitud Claro, yo voy a asesinar tu carne para que Alejandro crezca de nuevo en el espíritu En el espíritu yo vengo en improvisación, lo que voy a asesinar yo hermano será división Cuando improviso con el rap represento a mi nación, mi barrio a cada diario, en este horario es mi canción Hermano, tú dices que con suerte soy reggaetonero Hermano, te estás comportando grosero Hermano, esta es la ocasión, pero si se supone que el hip hop no sabe de discriminación Si no hay discriminación, perdón si fui grosero Pasa siempre cuando me pongo sincero Yo, sí, soy cristiano, soy el lucero, pero siempre rimo y en el rap siempre persevero Yo soy terrible grosero Tu mamá tiene la papaya entera y de onda, pero igual la quiero Porque a fin de cuentas también soy caballero Te domino el lenguaje que yo quiero Hermano, molesta a Dios, no me hace feliz Me hace tranquilo y lo hago por ti De verdad lo hago aquí Estoy contento porque tu mamá sigue orando por mí Orando por mí, vengo como la pasión, el idioma del amor es el del corazón No tenemos división, vamos con pasión, le metemos el estilo y esto es como un ciclón Yo molesto a Dios y eso a ti te da pena Si hasta Dios escucha a Natalia a mí y dices Buena Janna, te salió buena Imagínate, tú sabes hermano, porque todos, todos divertidos Porque con Dios somos amigos Estamos batallando, estamos bristañando Yo sigo improvisando la mente y te voy matando Hipco rápido, yo soy real rap pero a los puchos gensa Y no batallemos JN1, te quiero dejar en vergüenza Hasta Dios podría hacer que tu freestyle pare Hasta Dios bajaría a decirte Cállate concha de tu mare Hasta Dios lo haría y eso suele ser así Porque tú crees en Dios, pero Dios no cree en ti Le estáis sacando la madre mi bro No te piques a choros, somos cristianos en la calle Hoy día estamos tres contra dos